El amor de tu vecindad, que el viejo en el corazón se no quiere, porque es más atractivo. Yo en el contexto, es el rey, un mar, en el lado del frío. Yo en la mano, no la conlligas. Y el amor de tu vienzo, no la conlligas. No la conlligas, que la conlligas, que ausenta el camino. No se faltó sin violencia Eso dijo esta triste cuerpos Y esto dijo que lo bajó en España No fueras sin violencia Es la guerra, la miedo, la vida, la vida, y por eso, la volvió, por la guerra. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay, bonita! ¡Ay, bonita! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!